La Galería Temática e Historia Fueguina Sean bienvenidos, esto es la Galería Temática e Historia Fueguina. Es un emprendimiento privado con la intención de llevar a los turistas un poco de la historia resumida, de Tierra al Fuego y de Ushuaia por supuesto. Nosotros acompañamos a los visitantes dándole una audioguía a cada uno por medio de auriculares y en distintos idiomas. Los yamana utilizaban cestas de juncos para transportar distintos tipos de cosas. Pueden escuchar la historia relacionada con cada escena de las que van visitando. Nosotros contamos con 30 escenas en este momento y más de 100 personajes en total en la Galería Temática. Shackleton y Ellen Durance. Se trata de una de las historias más extraordinarias de supervivencia en los anales de la exploración. Sir Ernst Shackleton. Shackleton era un navegante que tuvo el problema de llegar a la Antártida, quedar su barco aprisionado por los hielos, luego se le destruyó y se hundió, así que él y toda su tripulación tuvo que salir por sus propios medios, demorando más de un año y medio en salir de la zona con un gran esfuerzo y consiguiendo que ninguno de sus tripulantes falleciera. En esta galería quisimos diferenciarnos de otros lugares y sitios culturales donde el visitante puede no solo sacar fotografías, todas las que quiera, sino que además puede interactuar en algunas de las escenas que tenemos, como por ejemplo esta. Entonces, los visitantes pueden ponerse como un tripulante más de Shackleton, tirar del bote y sacarse fotografías con ellos. Esa es la idea general que tenemos de varias de nuestras escenas en esta galería. El presidio de Ushuaia fue un penal que funcionó en la ciudad de Ushuaia. Bueno, esta es el área del presidio, del fin del mundo. Aquí tenemos algunas escenas relacionadas con la vida del presidio y algunos de los personajes famosos, como en este caso el Petiso Orejudo, que está en la celda al lado mío. La idea es que el visitante pueda interactuar y sacarse fotos en esta galería. Por lo tanto, pueden entrar a la celda contigua al Petiso Orejudo y sacarse una foto preso en la cárcel del fin del mundo. El país de los Shacknam se extendía desde la cordillera fueguina. Una de las primeras salas de los primeros aborígenes que había en Tierra del Fuego, la sala de los indios Onas. Aquí se puede apreciar cómo era alguna de sus chozas. Están hechas tal cual como se supone que la hacían ellos, ya que el antropólogo Piana nos ayudó a representarla. El visitante puede entrar, como estoy yo, dentro de una canoa yámana, navegar y remar con los indios yámanas, como hacían ellos. Sacarse todas las fotografías que quieran y sentir un poco el tamaño y la forma que tenían las canoas de aquella época, con las cuales ellos pescaban para vivir, porque está hecha en forma artificial, pero tal cual como lo hacían los indios de aquella época. Como han visto en este pequeño recorrido y resumen que han podido visitar en este programa, tenemos mucho más para ofrecerles. Podrán apreciar acá más de 30 imágenes y 100 personajes de la historia fueguina. Por eso los invitamos a que cuando visiten Ushuaia, no dejen de venir a la Galería Temática Historia Foguina. La Galería Temática Historia Foguina está situada en pleno centro de la ciudad, sobre la calle principal, y cuenta con un edificio de tres niveles para el deleite de todos los visitantes. La Galería Temática Historia Foguina Gracias por ver el video.